¡Bots! Bienvenidos a la isla de Griffin Rock. ¡Vaya! Hay desastres por toda la isla. Necesitamos que el equipo vaya al rescate. ¿Qué hacemos primero? ¡Lava en la ciudad! Elige qué bots quieres para nuestro equipo. ¡Laves! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Presiona jugar para empezar. La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad. Evita que llegue a la gente en la ciudad. Hay peligros por todas partes. ¿A dónde deberíamos ir primero? ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos equipo! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. ¡Muy bien, Blades! ¡Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Estoy aquí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar. ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Mantente estable sobre una persona para recogerla! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡No me dejes aquí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Estoy aquí! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Llévanme a mí también! ¡Bien! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Colosal! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Gracias Blades! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiarte! ¡Vamos Blades! ¡Vamos a capturar a todas las Flopsters antes de que escapen! Las langostas voladoras o Flopsters son el producto de un experimento con el gas Floatium realizado por Doggree. Toca las Flopsters para capturarlas. ¡Ayuda, por favor! ¡Yoohoo! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres! ¡Apagón para los bots! ¡Elige dos bots! ¡Lades! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Un terremoto deshabilitó la central eléctrica! ¡La ciudad no tiene electricidad! ¡Hay peligros por todas partes! ¡¿A dónde deberíamos ir primero?! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El techo podría derrumbarse en cualquier momento! ¡Debemos sacarlos a todos! ¡Estoy aquí! ¡Colosal! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Yoohoo! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Gracias, Chase! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma ¡Uff! Tenemos que recuperar todas las cajas de herramientas que podamos Necesitamos estos suministros para devolver la electricidad a la ciudad Toca las cajas de herramientas antes de que caigan demasiado ¡Todavía quedan suministros! ¡Yo-ho! ¡Todavía quedan suministros! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Gracias, Blades! Esta zona ya no es peligrosa. ¡Buen trabajo! Volvamos al cuartel de bomberos ¡Consejo de seguridad! ¡Andando! Elaboren un plan de escape para su casa en caso de incendio Y ensayen dos maneras de salir de cada habitación ¡Es útil y además divertido! ¡Vaya! Hay desastres por toda la isla Necesitamos que el equipo vaya al rescate ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero?